¿Qué son los síntomas de estenosis aórtica? En casos extremos puede aparecer también en reposo. Y el tercero de ellos es el síncope, que son pérdidas súbitas de conocimiento con caída al suelo y que generalmente son de recuperación rápida. La aparición de cualquiera de estos tres síntomas debe ponernos en alerta y debe llevarnos a consultar con nuestro cardiólogo.